Por más que le doy vueltas, no consigo entender ni encontrar ningún motivo lógico por el que la izquierda está tan empeñada en construir un tranvía para ir desde la Plaza de España hasta el aeropuerto. He leído toda la exposición de motivos de esta PNL y no encuentro en ella ni una sola razón lógica para seguir adelante con un proyecto que llega con medio siglo de retraso. Nos dicen que el tranvía es un vehículo grande, con alta capacidad, ya, y los autobuses. Nos dicen que es eléctrico, cero emisiones, ya, y los autobuses. Nos dicen que, como no ocupa la misma vía que el resto de los vehículos, pues no le afectan las retenciones, ya. Pero no dicen que en el tranvía el trayecto tardará más en llegar al aeropuerto que si vamos en autobús. No sé qué extraña fijación tienen ustedes con los tranvías, pero lo que sí sé es que es un proyecto ridículo, que está plagado de inconvenientes. Existe hasta un informe técnico del Ayuntamiento de Palma que es demoledor. El trazado está previsto por parte del Centro Histórico de Palma, donde el impacto visual de las vías y la estructura sería un destropósito. Se cargaría buena parte del arbolado. No tiene en cuenta ningún criterio de calidad paisajística y de adaptación al ambiente. Impide plantear las avenidas de Palma como una vía de uso preferente para viandantes y bicicletas. Impide humanizar el espacio. Todo esto según un informe técnico emitido por el propio Ayuntamiento de Palma. Por si todo esto fuera poco, ¿no les basta ya con el lío monumental que han ocasionado en Palma, quitando un carril del paseo marítimo, que encima pretenden quitar otros dos carriles más a las avenidas? Y aquí es donde empiezo a comprender cuál es su verdadera intención con este proyecto. Como con todos los proyectos de movilidad que pone en marcha la izquierda. Generar el caos para que la gente no pueda usar su coche particular, porque eso es lo que les mueve. Tener a la gente controlada, que no se mueva libremente, que no sea autónoma, que dependa en todo de la estructura pública estatal. Y eso podemos aplicarlo a la movilidad, a la educación de los niños, a la sanidad y hasta a lo que tenemos que comer o incluso pensar. Si seguimos analizando el proyecto del tranvía, nos encontramos con que después de las avenidas de Palma le toca sufrir el impacto de ese mamotreto de vías, cables, postes a la primera línea de mar. Aquí no sé si con el ánimo de espantar a los turistas, con la táctica de ensuciar la vista al mar, además de estrechar el paseo marítimo y molestar a los viandantes. Después le toca el turno al barrio del Molinar, donde impedirán el tráfico en la calle más concurrida, que es el eje del barrio, porque permite la conexión con el resto de calles. Y el tranvía pasaría a un escaso metro de las fachadas de las casas. Y continuamos con el Coiden Rebasa y Campastilla, donde el caos circulatorio que pretende montar con la instalación de un tranvía que impediría el tráfico del resto de vehículos es monumental. Pero esa es la tónica general de todos los proyectos de movilidad que desarrolla la izquierda. Cargarse el tráfico de los vehículos particulares, creando el caos de forma intencionada para que conducir el coche sea un infierno. Ahora, eso sí, luego no hay ninguna alternativa real. La limitación de la vía pública, de la vía de cintura, a una velocidad ridícula y anormalmente reducida para las características de la vía. O la restricción de uno de los carriles en la entrada de Palma, con el famoso carril bus, son otros ejemplos de sus ideas geniales, para fastidiar a la gente que quiere simplemente poder moverse en libertad. Y si analizamos el coste económico de cientos de millones de euros, el despropósito ya es brutal. Con un coste que rondaría los 400 millones de euros frente a los 600.000 que cuestan unos autobuses que hacen el mismo trayecto con menos tiempo y sin restar espacio, usando las infraestructuras viarias que ya existen. Evidentemente, vamos a votar en contra de esta iniciativa. La solución para descongestionar Palma es que ustedes dejen de congestionarla cada vez que gobiernan. Gracias, presidente.